10 elementos de mecánica básica que le debes de revisar a tu carro Recuerden llevar los papeles al día, ¿ok? ¿Qué deben de llevar? O sea, antes de revisar el carro, antes de salir, miren los papeles Base, cédula, tecnomecánica y su auto tiene más de 6 años de uso Tarjeta de propiedad y SOAT ¿Listo? Esos 5 documentos Tienen que hacerle mantenimiento al motor del carro Al menos una vez al año deben de hacerle lo siguiente Eso se llama sincronizar el motor del carro, ¿listo? Eso lo deben de mandar a hacer, eso no tiene un costo de más de 400 mil pesos ¿Listo? Eso va a valer entre 200 a 400 mil pesos más o menos Dependiendo a dónde vayan ¿Qué se le hace acá? Limpieza el cuerpo de aceleración Calibrar o, si ya es necesario, cambiar bujías Aunque la cambia de bujía es cada 5 años La verdad, generalmente se le calibran las bujías Otra cosa que se le va a hacer es cambiar el filtro de aire Cambiar el filtro de gasolina, también es muy importante Y limpieza de inyectores Revisarle los líquidos al motor Uno de ellos es el del aceite Pero ustedes lo que tienen que hacer es revisar esto Cuando el carro esté quieto Se enfrió deben de revisarlo Este carro ya se andó, o sea que me va a salir alterado El nivel de líquido de aceite Igual yo les voy a mostrar que es lo que ustedes tienen que mirar Aquí va a salir alterado, me va a salir mal Me va a salir mal, pero Pues igual les voy a mostrar Bueno, miren Esto más o menos tiene que salir aquí Untado de aceite hasta acá Hasta acá, ¿listo? Si ya le sale por acá, hay que rellenar Si ya le sale muy acá, claro, peligro Pueden desvielar el motor, ¿listo? Entonces, bueno, es una de las cosas que hay que revisar Nivel de líquido de limpia brisas Como se pueden dar cuenta, no sé si en la cámara se vea Pero está bien el líquido limpia brisas Es importante para la seguridad Para poder ver en carretera Este es el líquido refrigerante Máximo, está en el Max, está muy bien Si llega a estar más abajo lo pueden rellenar Bueno, yo después hablaré de eso Pero bueno, le echan líquido refrigerante para el auto O le pueden echar agua después Hablaré de eso, de qué es mejor Si hago líquido refrigerante Otra cosa que deben de revisar es el líquido de frenos En este carro está un poco abajo Pero, bueno, hay de decir Ahí dice, no sé si se alcanza a ver en la cámara Pero dice Use only DOT 3 Bueno, cuando dice Use only DOT 3 O algo así Es porque es el líquido de frenos ¿Listo? ¿Cómo es el líquido de frenos? Bueno, siempre que diga así La tapita a veces dice líquido de frenos En inglés o en alemán Dependiendo de donde venga su carro Pues ustedes ahí le miran Debe estar en el máximo Si está un poquito abajo Rellénenlo, por favor Y obviamente compren el líquido que diga DOT 3 o DOT 4 Digamos, mi Nissan Sentra es DOT 4 Este es DOT 3 La presión de las llantas Aquí en la puerta del carro O en la tapa de gasolina También puede ser Hay un sticker Acá dice Que adelante Le echemos 28 Y atrás 28 O En otras condiciones 33 adelante Y 28 atrás ¿Listo? Hay un mito Y dice, no Hay que agregarle dos libras más Y ustedes van a salir a carretera Porque la presión se les va a calentar Perdón, se les va a calentar la rueda Y la presión sube O baja Dependiendo pues si ustedes Cómo cambien de latitud Y pues qué tan rápido manejen o no Pero no lo hagan Hagan lo que dice el fabricante ¿Listo? Si ustedes no quieren que se les varíe la presión Ah, bueno ¿Y qué hago si se varía la presión? Nada Cuando ustedes lleguen a su destino Le sacan O le meten aire Si es que le falta ¿Listo? Pero no le varíen la presión Porque les gasta más gasolina Y además pierde estabilidad en las curvas Si ustedes quieren que siempre les mantenga la misma presión Entonces métale nitrógeno a las cuatro ruedas Revisa las luces Revisen luces bajas Perdón, perdón Revisen cocuyos Luces bajas Luces altas Y exploradoras Que todo funcione También revisen el direccional derecho Direccional izquierdo Y luces de parqueo También revisen luces de freno Y también los direccionales Direccional derecho Direccional izquierdo En la parte de atrás ¿No? Y luces de parqueo También sería bueno que revisaran Que la reversa le funcione Revisar pastillas de frenos Bueno Si a ustedes les están sonando las pastillas de freno Cuando frenan Que suenan Es porque ya pueden estar gastadas O tienen sedimento de asbesto O pues del material que sean los frenos ¿Listo? Entonces ¿Qué hacer ahí? Bueno, ustedes vayan A que les ajusten los frenos un poquito Si es que hay que ajustarlos Para que frene mejor el carrito Y además de eso Acuérdense de líquido de frenos también ¿No? Pero eso ya creo que lo dije Y Acuérdense también de Limpiar disco Y pastillas Pues si todavía tienen vida útil estos Estos a veces suenan Es por el sedimento que dejan Entonces le limpian el sedimento Al disco y a la pastilla Y listo Llevar su kit de carretera completo Por prevención Por seguridad Miren Aquí está Bueno, ustedes van a llevar Son nueve elementos Aquí arriba a la derecha Voy a dejar el link Bueno, si Ustedes dan clic ahí Y ahí en ese video Especifico cuáles son las nueve cosas Que debe llevar su kit de carretera Llevar llanta de repuesto Tiene que tener buen labrado Bien infladita la llanta Consejo Inflen las cinco libras más Cinco libras de presión más De lo que dice la puerta de su carro ¿Sí? Entonces digamos que Dijera Treinta libras de presión Dijera Entonces métanle Treinta y cinco A la de repuesto Si en su carro dice Treinta y dos libras Pónganle treinta y siete libras A la de repuesto ¿Por qué? Pues a la llanta de repuesto Se le empieza a salir el aire más rápido Por lo que no se usa ¿Listo? Entonces pongan las cinco libritas Más infladita Junto con su gato Su cruceta Pero bueno Eso lo digo en el video Del kit de carretera ¿Listo? Llevar cables de inicio Ustedes de pronto En la emoción del viaje Se ponen bien enfarrados Y se les olvida Apagar las luces del carro Pueden dejar el radio prendido O no más del afán Como de bajarse En almorzar Tan Alguna cosa Se les olvida Apagar las luces Apagar el radio Bueno Apagar alguna cosa eléctrica Del carro Y cuando van a ver El carro no les prende Sobre todo Para los que tienen automático Les recomiendo Llevar cables de inicio ¿Listo? Estos cablecitos Negro, rojo Bueno Yo en un video También pues Para los que tienen mecánico Es más fácil prenderlo Cuando se queda sin batería Porque es solo empujarlo Y pues prenderlo ¿Listo? Usen gasolina extra No economicen en la gasolina Cuando van a salir a viajar ¿Listo? Sobre todo Cuando van a cambiar de latitud Abo a bajar a Melgar Y después voy a volver a subir a Bogotá Gasolina extra Por favor Échenle aditivo De limpiar inyectores Si ustedes hace muy poco Limpiaron los inyectores Entonces hagan lo siguiente Échenle gasolina extra Ya como los inyectores están limpios Entonces con elevador de octanaje ¿Listo? Esto les va a servir mucho Para no solo ahorrar gasolina Sino también para que el carro Se sienta con más potencia A la hora de subir ¿Tienen carro a diésel? Pues obviamente Solamente usen entonces Algún aditivo o algo Para la gasolina Para que el carro gane fuerza O limpio inyectores Pues también muy chévere Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video